¿Qué es lo que me gustaría conversar? Lo que me gustaría conversar tiene que ver con pensar la cuestión de la inclusión digital desde las tecnologías en la escuela y pensando a las tecnologías como artefactos o medios que ofrecen posibilidades distintas, posibilidades que podemos decir que están en conflicto, que traen tensiones, indagar un poquito en esas tensiones y en lo que están produciendo hoy en las escuelas. Entonces, en primer lugar está la cuestión de la inclusión, la inclusión digital que producen las tecnologías o que posibilitan las tecnologías. Creo que hay una primera pregunta que podemos hacernos es, bueno, ¿en qué incluirse? La inclusión digital quiere decir qué cosa, ¿no? ¿En dónde nos incluimos? ¿En qué redes? ¿En qué interacciones sociales? ¿En qué relaciones de poder también? Yo creo que ahí, pensando en la inclusión digital, si uno mira algunas estadísticas respecto a cómo está avanzando de rápido y cómo está cambiando, bueno, datos del 2017, por ejemplo, señalan que la población mundial, cerca de la mitad del mundo, está hoy conectada, que lo que más se hace tiene que ver con lo que se hace a través de los celulares, con las redes sociales, si miramos a las redes sociales o las aplicaciones o las plataformas que usamos, también han ido cambiando mucho, ahí, bueno, hay una lectura que a mí me gusta y me sirvió mucho, que es el trabajo de José Van Dijk, que analiza, critica esta cultura de la conectividad y lo que, bueno, producen los supuestos, por ejemplo, de Facebook o de Twitter o de YouTube o de Google, ¿no? Y esta organización, a partir de algoritmos en base a la popularidad, bueno, en Google esto es bastante conocido, pero igual vale la pena reiterarlo, las búsquedas nos acercan a información que no es necesariamente la más correcta, sino la más visitada, esto tiene que ver con aquellos sitios que son más populares y, bueno, y eso va organizando una nueva jerarquía de saberes, ¿no?, de conocimientos que nos desafían, ¿no? En la escuela nos interesa pensar más en términos de verdad, ¿no?, de verdadero o falso y quizás en la época de la posverdad importa más lo que es popular, ¿no? Y creo que ahí hay un gran tema respecto a dónde nos incluimos, cómo nos incluimos, ¿no?, en qué circuitos de saberes, en qué, de nuevo, relaciones de poder, ¿no?, intereses económicos, intereses políticos. Está también la cuestión de la inclusión pensándola en función de la brecha digital, ¿no? Y una idea de, bueno, hay una, para algunos, o al menos como se pensaba inicialmente, hay una brecha muy definida, ¿no?, de una frontera que separa a los incluidos de los excluidos y cada vez más venimos dándonos cuenta que esa frontera es mucho más porosa, ¿no?, es mucho más precaria, que en realidad, bueno, hay gente que está incluida de cierta manera, hay desigualdades en la inclusión, la inclusión además no solamente accede a la tecnología, sino que usos se hacen, bueno, de nuevo, las desigualdades sociales, culturales, tienen mucho que ver en cómo uno se apropia y se aproxima a los medios digitales, ¿no? Y también diría que la otra cuestión importante de pensarlo como frontera porosa es darse cuenta de los territorios heterogéneos en que se mueve lo digital, ¿no? Como cierta literatura ha planteado, sociológica sobre todo, ha planteado que las tecnologías avanzan, ¿no?, como tsunami o arrolladoramente, ¿no?, se llevan todo a su paso, homogeneizan mucho, y hay una parte de esto que corresponde con lo que uno observa, bueno, hacemos cosas muy parecidas en distintas plataformas, la famosa convergencia, hacemos lo mismo afuera y adentro de los espacios de la escuela, en muchas ocasiones afuera de la escuela, dentro de la escuela, en casa, ¿no?, estamos siempre conectados con los mismos soportes, sin embargo, esos territorios son heterogéneos, y, bueno, especialmente a mí me interesa pensar un poco la escuela, es un territorio que impone ciertas lógicas, ciertas reglas, y si no las impone habría que pensar también qué es lo que pasa, ¿no? Última nota respecto a qué es lo que está cambiando hoy con la inclusión digital, la expansión de las tecnologías tiene que ver con lo que viene sucediendo en estos últimos años, hay un autor, Eric Sadem, que habla de la humanidad aumentada, él dice, bueno, esta idea de la realidad aumentada, la humanidad aumentada, cómo cambia nuestra experiencia humana con las tecnologías digitales, y él dice, tiene una tesis discutible, pero una tesis interesante para pensar, que es que la revolución digital ya terminó, y que estamos hoy en un momento distinto, que tiene que ver con la expansión de lo digital en muchos ámbitos de la experiencia humana, en ámbitos afectivos, ¿no?, indudablemente, a partir de la comunicación, de redes como Tinder, ¿no?, de lo que significa inscribir nuestra vida digitalmente, bueno, en lo comercial, en lo económico, es bastante obvio, en términos epistemológicos, ¿no?, de la salud, bueno, del ocio, del bienestar, hasta del sueño, y esta cuestión de que producimos datos todo el tiempo y sin saberlo, ¿no?, y que muchos de nuestros, incluso gestos, uno de los ejemplos que se analizan es el de Amazon, y como Amazon está cada vez más datificando ámbitos de nuestra vida, en Estados Unidos distribuyen paquetes con drones, y esos drones filman nuestras caras, ¿no?, y filman si pueden, se meten en nuestras casas, filman cómo son nuestras casas, y convierten a eso en datos que buscan después venderse, esos datos se venden, para mejorar la identificación como perfiles de consumidores, y bueno, ante qué reaccionamos, cómo reaccionamos, quiénes somos, ¿no?, este, bueno, hay un costado económico, hay un costado político, ¿no?, de una vigilancia incrementada, entonces, bueno, hay un crecimiento de lo digital en muchos ámbitos de nuestra vida, ¿no?, tenemos una conexión casi continua con los celulares, los celulares han cambiado muchas cosas de nuestro estar, de nuestra, podríamos decir, nuestra ontología, ¿no?, de cómo estamos presentes en los lugares, estamos siempre los que tenemos celulares, sobre todo los que se llaman celulares inteligentes multifunción, conectados casi permanentemente, es una interacción, una interfaz con el cuerpo muy fuerte, a partir de los dedos, ¿no?, y a partir de esta extensión en la mano, ¿no?, del celular, también las tecnologías han ido cambiando para hacerse más personalizando la asistencia, esto es una formulación de este Eric Sadem, en relación a, bueno, Siri y otras aplicaciones que cada vez más se orientan hacia nosotros como usuarios, y, bueno, ¿qué querés?, ¿a dónde estuviste?, ¿no?, ¿qué te vendo?, ¿qué te oriento?, ¿no?, mucho más personalizado, la geolocalización, las tecnologías de geolocalización que nos siguen a todos lados y que, como decía antes, bueno, producen datos automáticamente, aunque ni siquiera sepamos o pensemos que no lo tenemos habilitado, está aumentado, y por último hay una quinta característica que es de esta idea de la realidad aumentada, que va más allá de la impresora 3D y que tiene que ver con cómo nos vinculamos con el mundo, ¿no?, y hay una, uno podría decir casi un formato, bueno, leemos el mundo abriendo ventanitas, bueno, están los anteojos de Google, pero aunque no estén los anteojos, de hecho estamos aprendiendo a leer el mundo así, ¿no?, como, bueno, a ver esto, lo busco en Wikipedia, esto lo busco en no sé dónde, esto me abre una ventana, ¿no?, estamos vinculándonos al mundo siempre expandiéndolo con redes que conectamos digitalmente, ¿no?, y aunque no lo hagamos en el mundo real, lo hacemos en nuestras conexiones, en nuestras redes de sentido, ¿no?, que eso es lo que me parece que va cambiando nuestra forma de existencia y de experiencia, ¿no? Entonces, pensando en las escuelas y en la educación, ¿qué es lo que esto cambia? Y antes me refería a las posibilidades en conflicto de las tecnologías. Uno podría decir, bueno, nos abren una metáfora que yo vengo usando últimamente, es la de la ventana y la pantalla, ¿no?, la pantalla como ventana, ¿qué era la ventana? La ventana al mundo en el aula, ¿no? Hay un historiador de la arquitectura escolar que dice, bueno, el aula es una habitación con ventana, con ventana al mundo, que propone un marco, ¿no?, que es también un espacio liminal. Bueno, yo miro al mundo desde una ventana, me define un marco, ¿no?, me permite ver ciertas cosas, otras no, me organiza un paisaje. Bueno, la pantalla también es una ventana, pero habría que preguntarse a qué mundo y también se actúa o no actúa como ventana en el sentido de umbral, ¿no?, en la medida en que ya esta frontera está cada vez más diluida, ¿no?, que el adentro y el afuera se diluye mucho, hacemos lo mismo adentro y afuera, estamos haciendo acá lo mismo que hacemos afuera, y en ese sentido, bueno, también hay un aspecto de sedentarización de los cuerpos muy fuerte, y esto es paradójico porque se dice que las tecnologías son interactivas, es un conocimiento per se, ¿no?, y parece que en toda ocasión más constructivista porque permite la interacción, y sin embargo lo que vemos es que es mucho más sedentario y quizás también no por hacer clic sea necesariamente de una activación de otras redes de conocimiento, otras posibilidades del conocimiento, ¿no?, quizás al revés, sea pegarlas todavía más a lo que Google u otros buscadores nos definen, ¿no? Algo que también se está analizando ahora es, bueno, este efecto de fascinación que producen las tecnologías, ¿no? En algún momento yo hablaba, bueno, las tecnologías como objetos con brillo, brillo simbólico, ¿no?, pero también brillo real, son objetos glamorosos, ¿no? Zadín dice, bueno, Steve Jobs hizo algo increíble que es ponerle glamour y transformar en objetos de deseo a la tecnología que años antes era una cosa fría, ¿no?, la máquina, el robot, hoy es glamoroso, hoy es cool, hoy es, McLuhan diría, un objeto caliente en el sentido de algo que adoramos, que nos suscita emoción, ¿no? Y lo que habría que discutir es si no hay que interrumpir un poco esa fascinación y ver qué nos permiten hacer, qué no nos permiten hacer, ¿no? Y ahí en la escuela aparecen varios elementos, me parece a mí, para discutir, ¿no? Voy a detenerme en uno, quizás en dos. Uno es, ¿qué está pasando hoy con las prácticas de lectura y escritura en las aulas, ¿no? Las, en primer lugar, digamos, para ver si queremos lo positivo o salirnos de los lugares comunes, yo creo que hay más lectores, no menos lectores, esos lectores tienen otras prácticas de escritura y de lectura, y esto es, bueno, hay que salirse del monoteísmo del libro, como dice Martín Barbero, y empezar a ver qué se hace, cómo se escribe. Por otro lado, esas formas de escritura y de lectura tienen muchos más rastros de la oralidad, ¿no? Son textos mucho más provisorios, mucho más efímeros, donde son mucho más importantes los íconos o los signos, las imágenes, ¿no? Como lenguajes de la comunicación. Ahí me parece que también tenemos que trabajar mucho más. Hace años que trabajo en pedagogía de la imagen y vengo insistiendo que tenemos que trabajar a la imagen como lenguaje, no para pensarla solamente como código, no para tomarla como lo lingüístico, en el sentido de una perspectiva que busque codificar todo, pero sí porque pensarla como lenguaje nos permite interrogarla o trabajarla con otra riqueza y con otras posibilidades expresivas, ¿no? Algo que vemos también es que, bueno, se escribe en muchas plataformas, algo que venimos trabajando y que algunas tesis que estoy dirigiendo ven muy claramente, por ejemplo, en relación a conectar igualdades, que después de un momento inicial en que había muchas computadoras en el aula, ahora hay menos, hay pocas, digamos, ¿no? Hay un ciclo de obsolescencia de las computadoras, sin embargo, celulares hay por todos lados y hay cada vez más. Entonces, las plataformas portátiles están siendo cada vez más importantes, ¿no? Tienen muchas plataformas que, creo yo, tienen menos fijación, menos estabilidad que la página empresa y también que la computadora fija y habrá, digamos, entre el tamaño y muchos otros elementos, sin duda cambian las prácticas de lectura y escritura. Algo ahí que yo creo que la escuela debería trabajar son esas prácticas de registro, ¿no? La posibilidad de registrar, mantener, archivar, no porque archivemos todo, pero sí porque hay una relación quizás más todavía que antes, ¿no? Más alienada respecto a ese trabajo que hago, me lo olvido, es efímero, ¿no? Es uno más en un circuito que se desecha muy rápido, ¿no? Y así como muchas veces la tarea escolar se desechaba muy rápido, no estoy diciendo que antes fuera mejor, bueno, hoy tenemos otros problemas que es que en el celular esa conversación o ese registro todavía se pierde más, ¿no? O se pierde más rápido, no sé. Después la otra cuestión que me parece bien interesante es que hay un predominio en las redes, en los medios sociales y que cada vez se ve más y se percibe más en la escuela, de prácticas que llaman los analistas irreverentes o transgresoras, ¿no? Una apropiación lúdica, ¿no? Bueno, esto de, yo lo llamo también en algunos momentos iconoclasta, bueno, meterse a jugar con los textos, con las imágenes, reescribirlas, ¿no? Pintarle los bigotes a la Mona Lisa o desarmar el texto y rearmarlo. Tiene una parte muy creativa y muy vinculada a ciertos discursos de la lectura, del placer, ¿no? Del juego, del autosuperarse, del ampliar las posibilidades expresivas. Sin embargo, yo diría, hay un trabajo quizás menos riguroso y menos de, bueno, pero el texto que dice, ¿qué me quiso decir? Cómo batallo más con ciertos sentidos que no sean solamente los de la parodia, los de la ironía, ¿no? O en todo caso, que si son ironía y parodia puedan ser enriquecidos con, no sé, una historia de esos géneros. En la literatura, en el cine, en donde querramos, pero que no sea repetir los mismos lugares de siempre. Que ya ven, no sé, en YouTube, ¿no? O en las búsquedas que hacen en las redes, ¿no? Entonces, creo que estos aspectos, bueno, plantean desafíos a la escuela, ¿no? La otra cuestión, que sería el segundo ejemplo, tiene que ver con la operación de buscar información, ¿no? Para muchos, muchos docentes y muchos chicos, conocer cada vez más es buscar información. Y me parece que ahí hay que también empezar a colocar otros sentidos, ¿no? No porque, bueno, buscar información es una operación, uno puede decir, básica y es algo que las redes habilitan de una manera económica, eficiente, relativamente, pero porque no es la única operación que uno puede hacer, ¿no? Con el conocimiento. Uno puede también leer otras cosas que no están en la red. Uno puede leer con otros tiempos. Uno puede escuchar. Uno puede hablar sobre eso. Uno puede, de nuevo, ¿no? Si saber tiene que ver con poner signos en relación, leer también, poner signos en relación, traer cosas distantes, ¿no? Volverlas más cercanas. Bueno, que esas relaciones no nos las coloquen solamente los grandes buscadores, ¿no? Sino que podamos, como docentes, proponer otras asociaciones, ¿no? Y, de nuevo, salirnos un poco de lo que arman hoy los repositorios, los grandes archivos de Google o YouTube, ¿no? Lo que me he encontrado en la investigación es que, bueno, una de las cosas que pasa es que la primera acción de los docentes es busquen en Google, busquen en YouTube. No está más el libro, el libro de texto, el libro de literatura. Los hemos criticado, los libros de texto. Sin embargo, creo que organizaban un recorrido que hoy habría que volver a organizar en la red, ¿no? Se habla del docente como curador. Quizás hay que retomar esa idea, darle más forma, qué significa ser curador. Pero, sobre todo, para mí sería poder interrumpir alguna de esas líneas, poder enseñar algo de la lógica del algoritmo. Y sí, habrá que enseñar algo de programación para entenderlo. Poder enseñar algo de historia, de los géneros, de los lenguajes, de los medios. Poder insistir y proponer otras formas de lectura, de conocimiento, ¿no? Vuelvo a esta idea de, bueno, a veces escuchar, uno aprende, no es solamente busco información y además la descompongo, la fragmento, la subrayo como un eslogan, sino a veces tengo que hacer una lectura más difícil, más larga, conversarla con otros, leer en grupo, discutirla, caminar, investigar, digo, traer de nuevo otro tipo de prácticas o traer, si no las había, de una manera mucho más clara. Entonces, para ir cerrando, la inclusión digital en qué, ¿no? ¿Para qué? Creo que la inclusión de las tecnologías en las escuelas hoy, bueno, es ineludible. Estamos educando para este mundo, eso tiene que estar. No tengo ninguna duda respecto a eso. Sí creo que hay que colocar preguntas respecto a cómo las estamos introduciendo, para qué las estamos introduciendo. Y no olvidarse que lo que nos interesa es producir procesos educativos educativos más ricos, más justos, más democráticos, no es poder establecer caminos que algunos llaman como más soberanos, con más libertad, ¿no? De aproximarse al conocimiento, que los individuos, que los sujetos, que los chicos puedan apropiarse de esos conocimientos y esos lenguajes, los puedan usar de manera más creativa. Y bueno, para eso hace falta también sostener a las escuelas como espacios valiosos. Entonces, último punto para mí, y ahí me distancio mucho de los que critican a la escuela por tradicional, por demodé, me parece que es una institución pública para acercarse al conocimiento de primer nivel. Tiene muchos problemas, pero no tenemos otra mejor. Y hasta que no tengamos otra mejor, defendamos la escuela, fortalezcámosla, hagámosla mejor, hagamos que lo que tiene que hacer lo haga, lo haga bien. Y ese es el camino que me gustaría trabajar en la inclusión de las tecnologías en las escuelas. Muchas gracias. 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 Gracias.